Otra vez intentó escapar El gato otra vez intentó salir apenas yo abrí la puerta de la casa para sacar la basura Y le digo gato porque cuando él se comporta como un animal sin cerebro no merece un nombre Yo no entiendo, él pone todos sus sentidos en esperar el momento justo en que yo abro la puerta para él salir disparado hacia la acera de la calle, ¿sí? Se para allí, queda petrificado, mira hacia un lado, mira hacia el otro como si todo eso fuera demasiado para él Entonces yo no entiendo cuál es el afán de querer salir Se llama Marcel Gracias por ver el video ¡Gracias!